Hoy vamos a hablar brevemente de uno de mis libros que publiqué hace aproximadamente 12 años, que se llama El Salto. En El Salto hay una sección que le puse cóctel y habla sobre las diferentes, por algunas, algunas frutas que son muy deliciosas. Y bueno, pues vamos a empezar. Bueno, no vamos a empezar, nada más les voy a leer esta que habla del coco. Dice, frescura de agua a más de 5 metros de altura. Eres la semilla más grande que existe. Te presentas encerrada en racimos de globos, mirando desde las alturas. Cubierto de capa verde, después esa gruesa fibra velluda. Te envuelve hasta llegar a la cabeza dura que guarda pulpa y el delicioso líquido. Tomas la savia de la tierra que subes de forma casi vertical por los anillos del tiempo invisibles, enriqueciendo el brebaje y tu esencia. Uno a uno van dando elevación hasta llegar a resguardarte bajo el pelo suelto, bamboleando por la brisa del mar. Con mis manos tomo la cintura de tu erguido cuerpo. Bajo el cocotero nos refrescamos con tu elixir. Después me regodeo con tu carne blanca, a veces dura, otras blanda, pero siempre deliciosa. También haces buena pareja con el aguardiente y la refrescante horchata. Te presentas como una rica cocada o acaso una rebanada con limón. Las palmeras a la orilla del mar, la brisa y el sol, que se oculta en un atardecer, son la imagen tropical que mi vista no quiere dejar. Es el paraíso. Amigos, muchas gracias. Este es un texto que viene en una de mis primeras obras, llamada El Salto, publicada aproximadamente hace 12 años. Hasta la próxima.